Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión presentaré cuatro nuevos instrumentos que aparecieron recientemente en el mes de julio. En primer lugar tenemos este de Decent Sampler que se llama Firefly Strings, que son cuerdas procesadas electrónicamente y se escuchan muy bien. Enseguida tenemos el sampleado de algo que se llama Funkhorn, que es un cuerno para niebla que se pone en los faros, un corno que es una trompeta de baja frecuencia que les sirve y les avisa a los barcos que está cercano un faro, aunque no vean la luz con la niebla. Está muy bien, muy bien sampleado y de hecho en todo el espectro del teclado pueden ir escuchando desde el mar, viento y la trompeta en varias frecuencias y luego regresan al mar. Está muy bien como para una película de terror. Enseguida tenemos un nuevo instrumento para Sine Player que se llama Jazz Flute, con varias articulaciones en sostenidos, espacatos, armónicos, ascensiones y descensos en secuencias de notas. Está muy bien implementado y pueden usar key switches o notas switch para cambiar entre articulaciones del instrumento. Y por último tenemos un nuevo instrumento para Contact Player que se llama Foundations Nylon Strings, que es una guitarra de cuerdas de nylon muy bien sampleada. Muy bien amigos esto sería todo, estos son los cuatro instrumentos de inicios del mes. Espero que les hayan gustado, nos vemos en la siguiente semana y no olviden darle like, suscribirse y compartir este vídeo. Saludos. Gracias.